En el Partido de la Matanza, una comunidad organizada de miles de familias lucha por mejorar el presente y por el futuro de sus hijos y de sus hijas. Colegio, capilla, club, casa de abuelos, jóvenes, mujeres, hombres y más. El hogar de Cristo y la vida como viene. Bienvenidos a la Parroquia San José. Hoy presentamos las escuelas secundarias. Acompañar, siempre acompañar sin maltratar los límites. Apoyarnos en un aguante misionero de saber que la adolescencia es un tiempo clave en la vida de una persona. La Parroquia cuenta con dos escuelas secundarias, una ubicada en el barrio 17 de Marzo, llamada San José, y la otra en Ciudad Evita, fundada con el apoyo de nuestro querido Papa Francisco. En honor a esa ayuda y todo lo que queremos es que le pusimos su nombre. En las escuelas San José y Papa Francisco se encuentran casi 300 chicos y chicas, 79 profes y 25 personas que trabajan en mantenimiento y en los comedores. Una comunidad que busca crecer con luz y paciencia. Nuestras escuelas secundarias siguen pensando en que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Porque todo lo que hagamos hay que hacerlo hoy. Escuelas secundarias de San José, un lugar para seguir creciendo en comunidad, un lugar para construir futuro a través de un presente vivo.